Ratificando el compromiso social del Banco Popular, la Junta Directiva Nacional aprobó el traslado de más de 6.634 millones de colones provenientes de las utilidades del año 2019, tanto a los fondos especiales con los que cuenta la entidad en beneficio de los sectores más vulnerables de la población, así como hacia el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Ya de manera desglosada, se aprobó el traslado de más de 4.995 millones de colones a los fondos especiales, monto que corresponde al 15% de las utilidades anuales, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de esta institución financiera. De igual forma, se autorizó a la Administración para proceder con el traslado de los recursos de más de 1.639 millones de colones que representan el 5% de las utilidades del periodo 2019. Los fondos especiales de la institución fueron creados en el 2005 con el objetivo de brindar soluciones financieras accesibles para familias vulnerables y que tradicionalmente han tenido restricciones de acceso a la banca formal. Desde entonces, ya se han girado cerca de 40.000 millones de colones a dichos rubros. Los fondos actuales operan en tres dentro del Banco Popular. Fondo Especial de Vivienda Ofrece financiamiento de vivienda en condiciones muy ventajosas a familias de ingresos bajos y que no son sujetas de crédito del Sistema Financiero Nacional. A través de este fondo, ya se financiaron 1.200 soluciones de vivienda y beneficiado a más de 3.800 personas. Fondo de Avales de Vivienda Novedoso y único fondo de avales que permite garantizar hasta un 20% del crédito para vivienda a la clase media, proporción que corresponde a una prima para adquirir la casa propia a dichas familias de ingresos medios. Con este panorama, se han financiado 1.181 soluciones de vivienda y beneficiado a más de 3.829 personas. Fondo Especial de Desarrollo Principalmente se orienta a operaciones de crédito de banca de segundo piso a través de empresas de economía social, cuyos beneficiarios finales son pequeñas unidades productivas con escaso o nulo acceso al financiamiento formal, no bancarizadas. También se financian proyectos que impactan a una comunidad en general. En total, ya se financiaron 42 proyectos a nivel país, con un impacto estimado a 2.000 personas. Teniendo clara la dimensión de la crisis y la necesidad de las MIPIMES de contar con apoyo y respuestas ágiles, concretas y efectivas, ya se encuentra en análisis y aprobación de más de 840 solicitudes de capital de trabajo para afrontar la situación y emprender la reactivación. El fondo tiene comprometidos para atender la demanda en esta primera etapa más de 11.130 millones de colones. En resguardo de la salud de la población en la actual emergencia, todos los detalles sobre estos fondos pueden ampliarse a través de la web www.bancopopular.fi.cr, específicamente en la sección de Banca Social. ¡Gracias!